Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Salamanca. El día de hoy les traigo un tutorial de un cat craze. Es algo facilísimo de hacer y lo voy a hacer para párpado caído. A las personas que son nuevas les doy la bienvenida. Muchas gracias por llegar a este canal. Ahora sí, comencemos con este video. Lo primero que vamos a hacer es tener un corrector que sea mucho más claro. Prácticamente un corrector blanco. Yo voy a estar utilizando este con una brochita plana. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer el corte de nuestra cuenca. Este maquillaje lo voy a estar haciendo en tonos azules. Voy a estar utilizando esta paleta. Con una brochita gorda como esta, voy a estar tomando el primer tono. Este tono azul más claro que todos. Y lo voy a estar utilizando como tono de transición. Les quiero aclarar que previamente yo ya tengo corrector aplicado en mi párpado para unificar el color de él. El tono azul que tomé lo voy a aplicar como les dije en la cuenca. Que va a ser nuestro tono de transición. Como les dije, yo tengo párpado caído. Entonces lo que vamos a hacer es subir más la sombra. Que al abrir nuestro ojo no se vaya a esconder el color. Lo aplicamos en toda la cuenca del ojo. Y lo difuminamos hacia arriba. Teniendo ya mi tono de transición de esta forma, voy a tomar el tono azul oscuro. Para darle profundidad. A propósito les quiero decir, si todavía no saben delinear sus ojos con párpado caído. En mis videos anteriores, por aquí se los voy a estar dejando en una esquinita. Les enseño una técnica súper fácil para delinear un párpado caído. Se llama técnica de diamante. Entonces no se lo pierdan y vayan a verlo. Por aquí se los dejo cuando terminen de ver este video. Van y ven el otro. Tomamos el tono azul oscuro. Y lo aplicamos también en la cuenca. Y lo vamos subiendo. Vamos subiendo el tono. Voy a tomar esta brocha. Una brocha limpia y voy a tomar el tono de transición. Para empezar a borrar las líneas externas del tono azul. Voy a estar haciendo ahora sí el corte. Voy a tomar el corrector que les mostré inicialmente con la brocha plana. Bueno, mientras voy haciendo el corte, voy a aplicar producto aquí en mi mano, corrector. Y les comento algo que a mí me pasaba. Cuando yo me maquillaba tenía unos... Bueno, yo empecé a maquillarme cuando tenía unos 12, 13 años. Siempre me ha gustado mucho el maquillaje. Y yo me hacía unos súper maquillajes. Y me arreglaba y yo creía que ya quedaba súper bien. Y cuando ya me miraba el espejo que terminaba, todo el maquillaje se escondía. ¿Por qué? Porque tenía párpado caído. Y bueno, pues yo no sabía que habían diferentes tipos de párpados. Yo creía que el de todo el mundo era igual. Pero no. Entonces, por eso también quiero como enseñarles a ustedes técnicas. Técnicas para párpado caído. Yo creo que como yo tampoco sabía. Hay mucha gente que aún no sabe estas técnicas para que no se les esconda el maquillaje. Se maquillan o se hacen delineados súper bonitos. Claro, cuando uno tiene el ojo cerrado se ve muy bonito. Pero al abrirlo se nos esconden. Y pues esa no es la idea del maquillaje. Bueno, vamos haciendo el corte. Como tenemos el párpado caído, el corte tenemos que hacerlo mucho más arriba del párpado móvil. O sea, prácticamente que llegue al huesito de debajo de la ceja. Para que al abrir nuestros ojos se vean y pues no quede escondido. Que es lo que les comentaba que a mí me pasaba. Entonces, si yo abro así los ojos, pues se pierde ese corte. Entonces, ahí donde queda esa marca es donde debe ir el corte para que al abrirlo no se vaya a esconder. Esto lo hacemos despacio, con calma. Para que no se nos vaya a dañar lo que ya tenemos hecho. Si ustedes no tienen párpado caído, hacen solamente el corte en el párpado móvil hasta donde llega la cuenca. Cuéntenme, cuéntenme ustedes en los comentarios cómo les va, cómo practican, cómo maquillan sus ojos con párpado caído. Qué técnicas han encontrado para que el maquillaje se vea bonito. Bueno, se ve de esta forma. Voy a estar tomando otra brocha. Esta de aquí. Y voy a tomar este azul aguamarina para aplicarlo en el corrector, encima del corrector y así sellamos en ese corrector. Tratemos de que sea siempre un tono más claro para iluminar y que el tono oscuro sea el que dé profundidad. Para que el maquillaje se vea más natural y pues no se vean esas líneas así tan marcadas en la parte externa, voy a tomar otra vez el tono azul oscuro. Y voy a tratar de difuminar solamente un poco este corte entre los dos tonos. Para darle un toque especial al maquillaje voy a estar utilizando este delineador azul. Y lo voy a aplicar en esta parte de mi ojo donde inicia el corte. Solamente lo voy a hacer hasta la mitad, lo voy a hacer como un semi delineado. Voy a hacer mi otro ojo y ya les enseño cómo quedan los dos. Teniendo mis ojos de esta manera voy a tomar iluminador. Con una brocha pequeña y la voy a aplicar debajo de la ceja. Aplicamos un poco en el lagrimal también. Con este tono que utilizamos para transición. Voy a tomar una brocha más pequeña. Esta. Lo voy a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Voy a poner las pestañas postizas y ya les muestro el resultado. Bueno, ya me puse las pestañas postizas y para darle un pop de color a mis ojos, aparte de los tonos azules, voy a aplicar este lápiz. Es un tono morado en la línea del agua. Para finalizar mis ojos voy a estar utilizando pestañina en las pestañas inferiores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo, que les sea de gran utilidad. Recuerden suscribirse en el botoncito rojo de ahí abajo, regalarme un like y compartirlo con sus amigos. Mis redes sociales están apareciendo en pantalla y el link directo se los voy a dejar en la cajita de descripción. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. ¡Chao!